Música Estábamos encendiendo un fogón para adelantar el proceso a la comida Un fogón gasificador La gente de campo, el cubano conoce lo que es un gasificador Y entonces lo estaba calentando con alcohol Se calienta primero Mi mujer fue a conversar conmigo Se acercó el fogón Y cuando le echo de nuevo alcohol para calentarlo El alcohol se inflama, sube la candela Y cuando veo, ella empieza a gritar Como que se estaba quemando Yo nunca oí la candela Solo veía que el pelo como que se encogía Rápido, no demoré nada Le fui arriba A tratar de... pensé que era el pelo, que era lo que veía Eso no duró nada, no fueron segundos Las quemaduras son un tipo de lesión en la piel causada por diversos agentes Ya sea por el contacto con calor, temperaturas extremadamente bajas, electricidad, radiación o sustancias químicas Cuando sucede un accidente de este tipo, los objetivos del tratamiento son salvar la vida Conseguir la recuperación funcional, estética, psicológica y la integración social de la persona Aunque es un proceso largo y difícil para el paciente, el tratamiento de las quemaduras ha evolucionado mucho en los últimos años Existen gran variedad de injertos, parches y membranas que facilitan y aceleran el proceso de cicatrización y regeneración de los tejidos Las quemaduras existen de diferentes tipos, depende el agente que la produce Existen agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos Los agentes físicos son los más frecuentes, que ahí están el calor en todas sus dimensiones Ya sea la llama, los líquidos hirvientes, el fuego directo, o sea que ya hablamos de las llamas Dentro de los agentes físicos también se encuentran las quemaduras eléctricas Las quemaduras eléctricas son para nosotros nuestra gran emergencia, por el daño que provoca en la persona Dentro de los agentes químicos están los ácidos y los álcalis Los álcalis muy frecuentes, sobre todo en las llamas de casa Porque utilizan productos de limpieza como la sosacáutica, la potasacáutica Y entonces se ven ese tipo de quemaduras de acuerdo a ese tipo de agentes La quemadura tiene dos cosas importantes, que es la extensión y la profundidad La extensión, diferentes partes del cuerpo que son quemadas Y hay que tener en cuenta la profundidad Puede haber quemaduras muy extensas, pero muy poco profundas ¿Cuál es el ejemplo más clásico? Las quemaduras solares Las que se producen en la playa Las personas cuando toman mucho sol y se le provocan quemaduras Son quemaduras extremadamente superficiales o epidémicas, como nosotros le decimos Pero muy extensas, o sea, no son graves Rápidamente fui a casa de una doctora, vecina mía, que trabaja, es cirujana plástica, ángel periátrico La llamo, gracias a Dios estaba ahí, estaba en su casa y enseguida fue a la casa y la vio Y me dijo, no, hay que bajarla al hospital Y rápido, enseguida nos movimos para acá, para el hospital En el proceso ese de que llegaba el carro Porque no llegué a ir al policlínico para no perder tiempo Como ella es especialista y me dijo, rápido que te van a estar esperando ahí en la sala En seguida llamé a un amigo y en lo que llegaba el carro la meto para el baño Me dio por ponerla debajo de la ducha Dicen que es bueno mantenerse hidratada, que el agua, que eso la ayudó mucho en ese proceso Y entonces estuvo todo ese tiempo mojándose ahí Y la doctora le dijo, se llama Irina, la doctora se llama Irina, que viniera con un paño húmedo, que se lo mantuviera en la cara, en los labios Y ya apenas llegamos aquí al hospital, enseguida la estaban esperando Y todo ese proceso, ahí no sé, la atendieron ahí pero no nos dejaron entrar, fue directo a terapia La utilización de los primeros auxilios en los pacientes quemados en las primeras 24 horas, sobre todo, es fundamental Porque es lo que le va a garantizar la calidad de vida en los días posteriores ¿Qué debemos hacer cuando se nos quema accidentalmente alguien en la casa? Lo primero es que tenemos que neutralizar el agente químico con el que se quema, físico o de la manera que se haya quemado Cubrirlo si tenemos con qué en la casa, con algún paño Y irrigar abundante agua, con el objetivo de neutralizar el calor, el químico, el agente con el que se haya causado Esos son los primeros auxilios de un paciente quemado Y posterior a eso, recurrir a la unidad médica más cercana que tengan, para recibir un servicio especializado Ya que las quemaduras pueden comportarse de una manera muy compleja En cuanto a las quemaduras existen dos variables que son importantes, que van muy unidas No podemos hablar de una sin hablar de otra, que es la extensión y la profundidad En cuanto a la extensión, la extensión existe la llamada, o sea, la muy conocida regla de los nueve O sea, que a cada parte del cuerpo se le dio un valor numérico o matemático Y en realidad el cuerpo completo tiene un valor de cien A cada parte del cuerpo se le da un valor numérico, que es un dividendo del nueve Y con eso nosotros podemos decir que el paciente tiene un cuarenta, un cincuenta o un sesenta por ciento De su superficie corporal quemado, de acuerdo a la zona del cuerpo que esté quemado Esto a nosotros nos ayuda muchísimo en cuanto al pronóstico O sea, mientras mayor es la extensión, mayor es el peligro Las quemaduras de ella no fueron quemaduras tan profundas Desde el primer momento evolucionó bien A las curas, a todo, enseguida Y cada día que pasaba nosotros le preguntábamos a los médicos, a los enfermeros Y nos decían que iba evolucionando bien, que todo iba bien Y estuvo como quince días ingresada Pero todo, cada día que pasó iba mejorando Uno iba, uno que la iba siguiendo Y íbamos viendo por fotos cómo iba evolucionando satisfactoriamente ¡Gracias! 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 Gracias.